Información internacional en Gran Bretaña ha sido una noticia de gran impacto porque la reina se ausentó del discurso del trono, que es un discurso emblemático y por primera vez el príncipe Carlos reemplazó a la reina Isabel II durante 70 años. La reina de Gran Bretaña solo faltó en dos oportunidades, en el año 59 y en el año 63 cuando estaba embarazada. Ahora fue reemplazada por el príncipe Carlos en un discurso también con un tono de mostrar un momento histórico, lo que se considera una transición de una reina que no abdica en favor de su heredero, tiene 96 años la reina, que suele inaugurar cada nueva sesión del Parlamento Británico leyendo el programa legislativo redactado por el gobierno. Lo hizo así durante 70 años y esta vez por problemas de movilidad y de salud la reemplazó el príncipe Carlos.